Vamos a ver más de las inundaciones que se registraron en horas de la noche también en Pampa Grande. Varias viviendas quedaron anegadas. Otra de las zonas afectadas por las inundaciones de esta madrugada es Pampa Grande. Sus calles se llenaron de agua, al igual que muchas casas. En la zona, trabajaron toda la noche instalando defensivos en la puerta de sus viviendas. Mira, oliendito es de cada año, pero papito es cada año. De las semapas, de las semapas de larga, ahorita está saliendo llenito de esas. Y a la gente de las casas también está entrando, papito. Mira, a ver, mira mis patos también, ya están muriendo, papito. Por favor, ayudadnos, ¿en qué nos puede ayudar? Este es el patio de una de las viviendas en la zona de Pampa Grande, una zona vulnerable a las inundaciones en la temporada de lluvias. Sacaban tierra de donde podían para evitar que continúe ingresando agua a sus viviendas. Los canales de la zona estaban a punto de colapsar por la persistente precipitación de las últimas horas. Todo el barrio se llena y los vecinos ya estamos cansados de eso, ¿no? Cada vez que empiezan las lluvias tenemos que estar trabajando desde la mañana a la madrugada y no vemos ni ayuda de las autoridades. En algunos lugares de Pampa Grande el agua alcanzó hasta los 60 centímetros de altura. Los afectados esperan que las autoridades acudan al lugar para evacuar el agua de sus viviendas.